...y no con el dominio social, por lo tanto la nacionalidad colombiana es producto de una guerra de independencia. Pero no solamente la nacionalidad, sino elementos tan importantes como han sido en la historia de Colombia los partidos políticos. El Partido Liberal y el Partido Conservador son partidos formados en las guerras del siglo XIX. Todas las guerras del siglo XIX enfrentaron al Partido Liberal o a fracciones del Partido Liberal y al Partido Conservador. Unas veces uno en el gobierno, otras veces uno en la oposición. Y esas guerras acabaron formando una identidad nacional alrededor de los partidos. Hay historiadores, por ejemplo el presidente de la Oficina de Gelsen o el doctor Mario Torre, señalan que sin las guerras civiles no se hubiera integrado de una manera tan clara el sentimiento partidista de los colombianos en el siglo XIX. Y en un país aislado, sin carteras, sin medios de comunicación, con acentos distintos en todas las regiones, con un total aislamiento geográfico, lo único que identificaba a un colombiano en Pasto y a un colombiano en La Guajira era si era liberal o era conservador. Entonces los partidos fueron de alguna manera el hilo conductor de un país que se ha podido desbaratar en el siglo XIX. ¿Qué crees? Colombia es un país de regiones donde no hay un estado nacional o no había un estado nacional fuerte y no había una capital dominante sobre el resto del país. Entonces muchas guerras civiles tenían, digamos, como base de la guerra, la posición, por ejemplo, del estado del Cauca contra el estado de Antioquia, que eran, digamos, los estados dominantes en esa época. O la posición de Bogotá dominando Cundinamarca y Bogotá siendo la capital del país, pues generaba una situación militar y políticamente dominante que en muchas guerras civiles se expresó de manera concreta. La situación de Panamá estuvo presente en muchas guerras civiles. Panamá era, desde la construcción del ferrocarril a mediados del siglo XIX, era la provincia con más ingresos fiscales del país porque recibía una renta del ferrocarril que se construyó. Y era un botín en las guerras civiles y era un estado que tenía una autonomía importante porque tenía recursos propios a diferencia de los otros estados. Entonces el regionalismo yo creo que es una característica de Colombia que ha estado también cruzado en todas las guerras. En la zona del sur, sí, por supuesto. Las guerras acaban generando un sentimiento general de que es fácil ir a la guerra. Unos odios producto de una guerra, unos resentimientos, unas afinidades. Los derrotados en una guerra inician otra guerra. Eso se vio en el siglo XIX de manera permanente. La guerra tiende a reproducirse. También pasó la violencia en los años 50 y el inicio de las guerrillas. Las personas que iniciaron las guerrillas comunistas o las guerrillas de izquierda habían sufrido, habían sido desplazados por la violencia, habían visto la violencia en sus familias. O sea, habían tenido secuelas de una situación de violencia que los llevó a que la violencia fuera un modo de vida o una forma de vida que escogieron. Que se ha hecho mal para que se haya reproducido la guerra. Que no se han decidido por parte de la clase dirigente colombiana. La clase dirigente colombiana tiene la responsabilidad de no haber hecho todo el esfuerzo por terminar una guerra. O sea, la guerra nunca fue una preocupación central. Y por eso siempre ha sido un tema, digamos, secundario en los últimos 50 años. Entonces, no hay, digamos, un esfuerzo nacional, por ejemplo, para pagar de una forma muy contundente muchos impuestos para tener un ejército grande. Colombia sigue teniendo uno de los ejércitos más pequeños de América del Sur. Siendo que Colombia está en conflicto, a diferencia del resto de los países de América del Sur. Entonces, yo creo que en ese sentido no hay una voluntad de la clase dirigente en terminar la guerra. La guerra no es tan grave que exija una movilización nacional para terminar. Eso me parece que es dramático decirlo, pero es así. Lo otro es que la guerra pues tiene motivaciones externas. El dinero de la droga ha sido el motor de la guerra en Colombia en los últimos 30 años. Y eso está por fuera, digamos, de las posibilidades de la propia sociedad colombiana para resolver. Porque es una demanda externa por un producto, produce mucha plata, es un producto ilegal que genera de manera inmediata de violencia y la guerra en Colombia se nutre de los dineros de la droga. Eso no tiene que ver con la dirigencia colombiana. Pero sí yo creo que hay responsabilidades externas y hay responsabilidades internas. Usted mencionaba, creo que esencialmente la forma de financiación ha transformado la guerra. O sea, la guerra de guerrillas de los años 60 se financiaba con lo que producía la región. O sea, las armas que tenía la guerrilla eran las que se podía obtener de un alto impuesto policía. La plata con que vivía la guerrilla era la que se podía tener de, digamos, de extorsionar a unos pocos agricultores de la región. Eso lo cambia la coca. La coca es un producto global, que tiene un mercado global, un precio determinado en el exterior y un flujo de dinero inmenso. Entonces la guerra en Colombia está sostenida por una financiación, digamos, extra a la economía nacional. Pero también es una financiación que no es centralizada, sino es descentralizada. Las FARC y los parlamentarios obtienen su financiación del control de zonas territoriales. Por eso la guerra se ha descentralizado, la violencia se ha descentralizado. Es tan difícil plantear, y eso lo hemos visto en los procesos de paz recientes, el mando real unificado de un grupo armado ilegal, porque tiene una federación. Digamos, lo que mandan son federaciones, porque los que acaban teniendo mucho poder son los que tienen las amenazas y esas se obtienen territorialmente. Entonces yo creo que en ese sentido la financiación ha cambiado la forma de hacer la guerra. La ha hecho más descentralizada, la ha hecho, digamos, con menos estructura militar vertical y es más difícil, necesariamente es más difícil de acabar una guerra así por la guerra de negociación que una en la cual hay grupos estructurados y verticales. Entonces sería un público que dictó el Congreso hace dos años, la ley 782, que permite que haya indultos individuales. Eso no se permitía antes, eran solamente indultos de grupo. Permite indultos individuales y hoy hay un número grande de personas que han salido de grupos armados y se han entregado. Y yo creo que ese es un reconocimiento. Lo otro que me parece interesante es lo que ha hecho el gobierno tratando de unificar las autodefensas para negociar con ellas. Pero permite también salidas, digamos, parciales, que creo que es un reconocimiento de que, digamos, aquí no hay una unidad de mando completa y que sería muy difícil monolíticamente que todos hicieran lo mismo.